que hoy ha entregado su corazón al Señor y podemos hacer un anticipo del cielo si ustedes conocen esta canción por favor la cantemos todos juntos para estos nuevos hermanos Cristo tan solo pudo amarme en tanta burla en el separarme pues con su sangre me revivió ahora soy de él ahora soy de Cristo y en ti yo también ser puedo gozar de su amistad por la eternidad antes mi hija me ha dado pecado mi corazón estaba de Dios alegrado más de mi hermosa en mi hermosa y en mi hermosa me ha dado pecado puedo gozar de su amistad por la eternidad y en mi hermosa y en mi hermosa y en mi hermosa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!